A mí me gusta. ¡No! Pésimo es loco, pésimo, pésimo, pésimo. Nosotros somos una banda de hip hop, no de pop romántico. ¡Ya partiste a cambiarte! ¿Estás loco? Así me voy a empezar a vestir desde ahora. Bueno, entonces voy a tener que irte y formar un nuevo grupo. Te recomiendo un nombre, Las Pinturitas Top. O las super cenicientas. No, 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 no. Mejor las Hello Twinny.